Este miércoles 4 de agosto está de cumpleaños uno de los jugadores más históricos en el fútbol ecuatoriano. Se trata del ex futbolista Antonio Valencia, quien cumple 36 años. El tricolor ha recibido varias felicitaciones, pero sin duda la más destacada son de sus ex clubes, donde fue referente el Manchester United y la selección ecuatoriana de fútbol. Estos son los logros de la leyenda. 480 partidos jugados, 33 goles y 77 asistencias. 6 Supercopas de Inglaterra. Dos veces campeón de Inglaterra. Dos copas de la Liga de Inglaterra. Una copa del FA Cup. Una Europa League. Una Copa Ecuador. Y una Supercopa Ecuador. Un campeonato de Serie A de Ecuador. Por ende, ambas instituciones en sus cuentas oficiales no dejaron pasar la oportunidad de felicitarlo en este día. Recordemos que Antonio Valencia consiguió varias cosas importantes en el cuadro de los Red Devils, donde logró levantar una Eurocopa League como capitán. Y en la tri jugó 99 partidos oficiales, sumando dos mundiales, 2006 y 2014. Aquí dejamos las felicitaciones del histórico Toño Valencia por parte de los clubes y amigos del capitán. ¡Suscríbete! 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 De parte de todo el contingente de SDF, te deseamos un feliz cumpleaños, Tren Amazónico.